A él no le gusta, siente mi lana El plato de Mickey No, yo así nomás quiero Mira, pizza calientita Dos pedazos a cada uno Ay no, pero relajate Son dos pizzas Son dos pizzas Vale, le voy a dar dos a la ECA Y dos al chato Ahora lo vienes y no se le va a caer Platos del Salvador Son platos hechos aquí en El Salvador Made in El Salvador Made in El Salvador Si usted quiere platos de estos lláveme No se lo pierda Están bonitos y bonitos Adiós Don Miguelito Da bravo, Don Miguelito Hasta hoy le echaron el queso Sí, yo tenía el queso Pero iba para repartir Y yo no, ahí tramo Lo mejor de afino Está mejor de afino Está mejor de afino Está mejor de afino Joda Hombre, último Está buena de pizza Está buena Está buena Más chica de este Es mejor que la haya Que la Duele los dientes Más chica de más chica de Más chica de Mira como cuando tienes hilo No venía a la pizza Y que ya va quitando Como cuando la pizza está en promoción Ajá Sí, porque lleva tanto Por las hoteles Son Milena No, esta ahí viene por la pizza Por la pizza viene ¿Y cuántos vienen por la pizza? Por la pizza Dos caitas por pizza ¿Y por la Milena? Tres por acá Dos, cuatro, cinco, seis Vienen Tres por pizza Yo traía una pizza Vale, porque están diciendo que tres Milena Dos le pusieron Ah, vea, ya está nos pedí crocando tu pizza Esa dos niña Ay, entiendo a comprar Dígame y compré Esa que vienen dos por pizza ¿Cómo más? Ajá, a ver qué gente Ahí acá a mí me dieron tres No, es que vienen dos No, es que vienen dos Y como dos traía a Mickey Y tres le viento Ah, jajaja Está buena, ¿eh? Porque no está ni quemada Es de tartichis Ajá A mí no mucho me gusta la pizza Pero es que no me digas ¿Cuál es la pizza? No, no La batería te va a hablar Sí, sí ¿Qué es la pinta? ¿Tiene pinta labio? Sí, sí, pinta labio La pinta es Es que cuando está calientita Y no hubo un hambre Creo que hoy no vamos a cenar Mucha Sí, no, yo no voy a cenar No Yo sí Se la perdió la teta, ¿ah? Sí, sí, sí Ahí llevamos una pizza para... La tinta es el hor Electrico ¡No, no, no, no! Bien, está mirándola toda la roba Sí, sí Es que mira, a ver Si caben por el piezo, eh La tinta es elevada ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Para que en la city con todos y todas se le fue el paso? ¡Mi amigo de mi amigo! ¡No, no, no! No, 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 no! ¿La muchacha le decía? ¿Qué le decía? La muchacha le decía... Ah, ah, lo que pasó es que está hablando por teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, Miki? Hija, Dios, no deja ahí. A un lado. Ay, ay, me dijo, mi hija, no deja ahí. ¿Qué traje, Miki? Contento porque le llevaron caballo. ¿Cómo te denle? Deja para ver chustenle, dale. Ya, es como estoy grabando. Abri la boca, Seba. Sí. ¿Qué te digo? A dar unos lolas, le digo. No, me hice mucho miel, y pa' que la boca me va a decir. Y sí, mucho miel, es por eso. Bueno, y ya vamos para la casa, va. Ya, ya. Nomás venimos, ya tenemos un rato de shopping, un tanto de, no sé. Ajá, para ver el ambiente. Realmente la chucha sepa no pudo venir. Ajá, queríamos salir ya un rato a la ciudad. Ajá, ya hay indicación. Cinco dólares, vine a prestar aquí. La gente, uno y uno. Ajá, creo que ya, si yo le hubiera hecho casa, repite. Es la vaca más que me ponía nerviosa, que me ponía a gritar. Sí, diablo, pues. No, va abajo, ya va con sus cosas, Seba. A mí no me gusta eso. ¿Cuántos tiempos? Pues sí. Ajá, de eso quiero yo un palico. Y miren, nosotros tenemos suerte, miren, mucha. Un palico tricotico, te lo pico. Un palico tricotico, ¿verdad? Mucha, nosotros tenemos suerte, miren. Porque ya va a pasar el reten. O sea, nos vamos, pues. ¿Y vos qué? No, todavía no. No me apena. ¿Viene la leche más queso? ¿Qué? Es el primer carro. ¿Qué? No, no mucho me gusta. Uy, uy, uy. Vengo con el queso, vengo con el queso. Señores y señores, señores y señoras. Queso, queso. Ya la doba. Es que era bueno ya. ¿Aquí? Y esta cosa. Es bien bueno. Ay, a mí me encanta. Yo cuando la Wendy me invitaba, solo por eso venía, como de primero no me gustaba la pizza. Venía, como siempre saben dar, ¿verdad? En la olla de la pizza. Todo está calentito todavía. Para uno que está a dieta. Y la falta tiene que guardar una semana, ¿no? ¿Qué es de una semana, la Cindy? Yo he estado guardando dieta con la comida. ¿Por verdad? Pero con eso todo lo quería. No, yo he estado evitando bastante la soda, fíjense, porque yo todos los días casi tomaba soda así. Y eso hace que... Y la soda lo que hace es que le crece la panza. Y inflarse. Ajá. ¿Por qué cree que me estoy inflando yo? Gracias. ¿Qué será? Ajá. Esta cosa ya es todo bota, por el amor de Dios. Yo sí estoy subiendo bien rápido de peso. No, pero yo... Porque yo mucha soda, yo mucha soda tomo. No, sin... No, por eso. Pero miren, Mickey. Yo en la ropa lo he echado de ver. Yo mucha soda tomo. Ajá. Y es malo. Y a partir de hoy no vuelvo a tomar soda en mi vida. Yo soda tomo. Ajá. Ajá. No, mentira. Yo solo estaba evitando vacía. Y mucha soda es malo. Es mejor tomar agua y no soda. Y uno para allá me ponen la soda. O sea, de gran dieta, ni nada. Solo evitando un poquito de comer. He exagerado. Oye, si te fijas, yo cena casi... ¿Cómo que no me he exagerado ya? Más que todo es medirse uno la comida. Yo lo que hago es para la cerveza y no me quedo con la cerveza y no me quedo con la cerveza, pero bueno. Yo lloro cuando bebo las manos. Pico pepino y lechuga y esa es mi cena. Agarrado. No. Y eso llena también. Comer pepino y con verduritas. Bueno, cositas así, sí. Está feo. Ajá. Porque yo, no sé, no es que me sienta agarra, que me van a decir gorda o que... O que siempre yo que me afecte, que en los comentarios esté mal o para. Ajá. No, pero sí, sí lo puedo evitar. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Pero con esto es tan potable. ¿Probar la cucho así? Dame la soda. Sí, cuidado con el vaso porque los vasos están chados. Bueno, gente, nosotros con este video nos vamos despidiendo ya. Estuvo bonito el paseo. Ajá. No me lo esperaban. Gracias a todos. ¿A quién? A nadie. Enojoso. ¿Y gracias? Gracias a todos los integrantes. Ajá. Gracias a todos los superpositores que nos apoyan siempre. ¿Dónde están viendo? ¿Yo qué dije? A ver, ahí tengo que tener. ¿Yo qué dije? Entonces, gracias a todos. Gracias por mirar nuestros videos. Y gracias por compartirlos. Y gracias por ver los anuncios. Se agradece un montón. Y a su salud. Cuídense gente, bendiciones, que Dios los bendiga. Si tienen que salir, salgan. Si no, no salgan. Así como nosotros ya teníamos días de no salir, pero ya nos tocaba un día de salir al... Ay, qué bruto. A ver qué había. Así que cuídense gente, bendiciones, que Dios los bendiga. Pórtense bien, respeten para que los respeten. Y si se portan mal, me imitan. Bye, 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 bye. Bye, bye. Gracias.